Pues quiero invitarlos a un gran concierto, ya estamos en el mes de septiembre y qué mejor que hacerlo con una agrupación mexicana. Los vamos a invitar a que asistan al Auditorio Blas Galindo al Centro Nacional de las Artes el próximo viernes 9 de septiembre. Va a estar por ahí el dúo Yical y el quinto elemento. Aquí está con nosotros el maestro Felipe Gordillo, integrante de las dos agrupaciones. La música es de su autoría, así que es una gran oportunidad para celebrar a México, para celebrar el jazz, los sabores mexicanos, así que los invito a esa entrada libre, 7 de la noche, viernes 9 de septiembre, Auditorio Blas Galindo, Centro Nacional de las Artes. No se lo pierdan.